¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pero qué idiota! Pero como sea, este es el No Show de Juanca. Yo soy Juanca y les voy a platicar las cosas más importantes que pasaron esta semana. Importantes. Vamos a hablar del mejor chisme de la puta semana. ¿Chisme? La cadena estadounidense CBS emitió la semana pasada un reporte donde afirman que nuestro aprendiz favorito, el supercanciller Luis Videgaray, fue el autor de las modificaciones en el discurso de The Orange Trump al firmar la orden ejecutiva sobre la construcción del muro. ¿Por qué lo hizo? Pues para que fuera un discurso más matizado. Un discurso mucho más. De acuerdo con el informativo, Videgaray estuvo presente junto con el diarno de trompón, Jared Kushner, durante la revisión y corrección del discurso sobre el muro en su reciente visita a la Casa Blanca. Y se supone que Videgaray, papá, Hayem y Lord, consultó personalmente con el mandatario en la oficina Oval los cambios hechos al discurso. ¿A poco? Y la neta la nota sí está bien mamona porque de ser verdad Videgaray hizo algo que ningún canciller ha hecho en la historia de Estados Unidos. Y en mí no dejan de surgir nuevas preguntas como ¿Quién está filtrando esta información o falsa información? ¿Cuál es la intención de hacer todo esto? ¿Será la misma fuente que filtró la conversación de Trumpi Dumpi con Peña Nice a la periodista Dolly Estevez? Y la pregunta más importante de todas, ¡Qué vergas! Pues bien, Luisito ha dado muestras de ser en efecto un aprendiz ávido de conocimientos. Pues rápidamente salió a repetir la frase que ha hecho famoso al pendejeta estadounidense en los medios de comunicación y tuiteó Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase pero hoy sí, super aplica el fake news, güey. O sea, hashtag peñes mi lord, o sea, hashtag que oso si viés. Ojalá que no nos salga como esos niños pendejos que solamente aprenden lo malo de sus compañeritos y al ratito lo vamos a ver de color naranja y fascista. ¡Hey! ¡Peña! ¡Hey! ¡Peña! ¡Hey! ¡Peña! ¡Hey! ¡Peña! Cambiando de tema, pero no tanto, la semana pasada les platicamos del juez de Seattle que suspendió temporalmente el veto migratorio de Donald Trump a siete países de mayoría musulmana. Javibis, tú no puedes entrar a Américas, Javibis. Y el gobierno de Estados Unidos completamente ofuscado, o sea, sacadísimo de pedo. Ofuscado y sacado de pedo son sinónimos, ¿ok? Los pueden intercambiar. Pues bueno, el gobierno gringo sacadísimo de pedo por la suspensión de la orden ejecutiva de Donald Trump apelaron en chinga en una corte en San Francisco la ya mencionada suspensión. O sea, lo mandaron a la verga. ¡Bien ahí, San Francisco! ¡Arriba la capital gay del mundo! Esto es muy importante, amiguas, ya que es un rayo de luz y esperanza para quienes creíamos que el federalismo y la separación de poderes en Estados Unidos era más un mito, como el hombre de las nieves y los esquimales, que una realidad tangible. Así como en México bien sabemos que es algo que supuestamente existe, pero no existe. Pero parece que Super Trump sí va a tener quien le mete el pie, por no decir verga. Cuando en el colmo de su racismo e islamofobia decide interponer órdenes que sean violatorias a los derechos humanos o tratados ya firmados por Gringolandia. En una sola semana le dieron la vuelta en dos ocasiones con el mismo tema. Cosa que al megalómano obviamente no le hizo muy feliz y aseguró que va a llevar esto hasta la última de las instancias. Que en este caso sería una de las salas de la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Y volvió a afirmar que este tipo de decisiones irresponsables del Poder Judicial ponen en riesgo la integridad y seguridad del país y que cualquier cosa le reclamen a esos jueces. Y otra vez cambiando un poquito de tema, porque tiene que ver con lo mismo, nos lleva a la virga. El domingo pasado en diferentes ciudades de nuestro bellísimo país, universidades y ciudadanía se unieron bajo la etiqueta Hashtag Vibra México. Ponle un vibrador y la bandera. Y protestaron en contra de, adivinen quién. Así es, en contra de Donald Trompetas. Esto es algo nuevo, amiguas, porque en México nunca se había protestado en contra de ningún líder extranjero. ¡Nunca! Si rara vez lo hacemos en contra de los propios, o por lo menos no lo suficiente, no hubo el mismo tono de protesta en contra de Netanyahu en su última visita, se recibió con brazos abiertos al presidente chino y poco antes se recibió de igual forma al presidente de Azerbaiyán, que sí es un país, no como Krakosha, que era mame en el video pasado. Y a Fidel Castro lo recibimos muchísimas veces. Teníamos tanta confianza con Fidel que cuando le hablábamos y le decíamos oye Fidel, vete a comer, y le decía oye chico, no puedo, no me da tiempo. Le dijimos güey, no hay pedo tú. Pues come si te vas, pero ven cabrón. ¿Cómo que no fue así la historia? Mi punto es que en México somos a todisísima madre. Nos importa poco lo que hagan los demás, realmente, mientras nos afecte poco o no comprendamos bien cómo nos afecta. Pero ese no es el caso, el caso es que somos a todisísima madre y todo el mundo nos ama. Este no es el caso de Donald Trumpas, que desde su candidatura y ahora desde Washington se ha expresado en términos lacerantes con respecto a nuestro pueblo y nuestro país. ¡En contra de nosotros! Y todo esto ha generado un bien entonado ¡Ve por tu dinero, putito! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! De todo esto debemos reconocer los ánimos de unidad que al parecer siguen permeando al pueblo como reacción a los ultrajes de nuestro vecino. Un vecino culero con quien llevamos más de 150 años de relaciones pacíficas o por lo menos sin guerras. Y esto es más de lo que pueden decir la mayoría de los países americanos. Pinches sudamericanos peleoneros. ¿Me estás escuchando, Perú? Pues a nuestro vecino culero del norte el domingo pasado los mexicanos le exigimos respeto. No por nada en nuestro billete de 20 está Benito Juárez porque nos hace recordar que el respeto a la ley del derecho ajeno es la paz del que le amarra la pata a la vaca. Lo vimos en primaria, güey. ¿Tú te acuerdas? El respeto al derecho a la paz. A la verga eso. Claro que como buenos ardidos que somos y ya encarrerados en las marchas no faltaban los gritos de ¡FUERA PEÑA! No faltó tampoco el VIVO LOS QUEREMOS, el FRAUDE, el AMLO 2018, el AMLO NUNCA POR FAVOR. E incluso hubo políticos vivillos que quisieron participar como ciudadanía en la marcha y fueron expulsados por los participantes reales de la marcha. ¡Pinches oportunista! Esperamos que esta unidad no sea politizada y que de alguna forma nos sirva para hacer frente a los retos que se nos vienen en la cara. Y no hay que olvidarnos de que nuestro problema real es que estamos durmiendo con el enemigo. ¡Pinche gobierno puto! La semana pasada el peje anduvo de mitotero, cosa que normalmente no sorprendería a nadie, solo que el mitote esta vez fue en Los Ángeles, o sea, California, es decir, Estados Unidos. En otras palabras, ¡Qué pinches huevotes de cabrón! ¡Miren el tamaño de esos huevos! En compañía del Padre Solalinde y 500 invitados, habló sobre una estrategia en contra de las culeradas de The Orange Trump, quien de paso comparó con Hitler por la manera en la que se expresa de las clases migrantes. Y dijo que si el gobierno de Peña Nieto no lo hace antes, él interponda una demanda en contra de Donald Trump por violación a los derechos humanos. Va a ser súper cagado ver a AMLO y a Trump de presidentes al mismo tiempo en el 2018 y cuando digo cagado me refiero a... ¡Qué horror! Y de nuevo les vamos a contar en chinga y también para ya dejar de hablar del pendejo de Trump. No mames, ya todo tiene que ver con ese cabrón. ¿Qué López Obrador? Trump. ¿Qué una marcha en Uzbekistán? Trump. ¿Descubren un nuevo elemento? Trumponium. ¿Paleontólogos se encontraron? Trumposaurus. Estamos hasta la madre de... Esperen un momento. ¡Ah! Trump acaba de decir que Canadá es más mejor que México y que el pedo del Telecán es con México. ¡Nos lleva la... Por fin una buena noticia. El estudiante mexicano Jair Piña que fue seleccionado como estudiante investigador de la NASA hace unos meses cosa que lo convirtió en el investigador más joven de la historia de la NASA será parte de la tripulación 180 en la estación de investigación del desierto de Marte. ¡Qué chingón! Y tal vez se estén preguntando Oye Jair ¿Y si vas a ir al espacio o no vas a ir? ¿Vas a ir? No, ¿tú vas a ir? Piña será un astronauta más en esta misión que simula una estancia en el planeta rojo. Y si todo sale bien y el mundo no se acaba antes tal vez veamos a Jair llegar a Marte en el 2030. ¡Qué pinche orgullo! La neta. El domingo pasado fue la 59 ABA 59 59 ABA la 59 ABA entrega de los Grammys y la neta no la vi porque nunca la veo porque me valen madres. Pero dicen que estuvo de huevos Adelce ganó los 5 Grammys a los que estaba nominada incluso el Grammy a Mejor Álbum que es como que el más importante. Beyoncé veía de huevos embarazada y lo más importante en los Grammys es que nos recuerdan que solamente faltan dos semanas para la entrega de los Oscars que sí me importan y eso sí los voy a ver pero no completos porque duran un chingo y como estamos a dos semanas nos da tiempo perfecto de ver todas las películas que están nominadas a los Oscars menos La La Land porque es un musical y ¡qué puta hueva! Sí, güey aunque salve Mestone a mí me cagan los musicales y eso fue todo por esta ocasión amiguas esperamos que se hayan enterado de algo nuevo que lo hayan disfrutado mucho les mandamos millones de besos en la boca y nos vemos la próxima semana en el nuevo show de Juan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.